Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. Continuamos con la serie de 10 videos sobre recomendaciones para mantenerse saludable. Vamos ahora con el consejo número 8, con respecto a lo que es la migraña. Es común la migraña, actualmente en la mayoría de los casos se sucede en las mujeres, pero también se presenta en hombres, o sea, no es exclusivo de las mujeres, pero en su gran mayoría la sufren las mujeres. Ahora bien, recuerde que todo esto que nosotros compartimos con ustedes en nuestro canal, estimadas amigas y amigos, usted lo puede aprender muchas cosas más, obviamente, en nuestros diplomados de medicina natural, nutrición, fitoterapia, botánica médica, y tenemos diplomados también como quiropraxia, como iridología, como reiki, entre muchos otros. La migraña normalmente es un dolor de cabeza que puede causar normalmente un dolor pulsátil intenso, generalmente de un solo lado de la cabeza. A menudo suele estar acompañada, por ejemplo, de náuseas, de vómitos y de sensibilidad a la luz y al sonido. Las migrañas, como decíamos, afectan no solo a la mujer, también afectan a niños, adolescentes, adultos. Pueden pasar generalmente por cuatro etapas. No todos llevan o sufren estas cuatro etapas, pero se han identificado las que se considera la primera como podromo. Generalmente es una señal o malezar que va precedida de la enfermedad, de lo que es posteriormente el aura, después el ataque y el podromo. No todas las personas, pues decimos, padecen estas, pero por ejemplo, ¿qué se considera en la migraña el podromo? Días antes de la migraña puede notar cambios la persona que la sufre como estreñimiento, cambios de su estado de ánimo, antojos de comida o retención de líquidos. Y después viene la otra etapa que se considera o se le llama aura. En esta etapa se ven fenómenos visuales, pérdida de la visión, sensación de hormigueo en un brazo o en una pierna, entumecimiento o debilidad en el rostro o uno de los lados del cuerpo y dificultad para hablar. Esa etapa se le llama aura. Y propiamente lo que se considera la tercera etapa como es el ataque, el dolor generalmente de un lado de la cabeza, puede ser derecho o izquierdo, adelante o atrás, o pueden ser también ambos lados. Dolor que palpita y que siente la persona como que está latiendo, como que el corazón se le trasladó a la cabeza. Sensibilidad a la luz, al sonido, al olor o al tacto. Incluso hay personas que algunos tipos de olores les desatan esta crisis o algunas comidas también, náuseas y vómitos. En muchas personas hasta que vomitan ya el dolor cede. Y después vamos a la última etapa que se conoce como post-dromo. Y inicia cuando el pico del dolor empieza a disminuir y la persona termina agotado, se siente confundida y sin fuerza, generalmente hasta por un día. Eso es lo que se considera migraña. Ahora, y sus diferentes etapas, obviamente. Vamos a ver ahora cuáles son las causas reales de la migraña en muchos casos. Muchas veces puede causar la abstinencia a la cafeína, el tomar el alcohol, cambiar patrones de sueño, saltarse comidas y fumar o exponerse al humo de cigarrillos. Esto es una de las cosas que puede causar la migraña en algunas personas. Todas estas o algunas de ellas, no necesariamente todas van a pasar por lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros controlar la migraña? Principalmente hay que ponerse en control de su médico, cuidar lo que nosotros comemos. Sobre todo ya vamos conociendo qué es lo que nos puede desatar estas crisis y obviamente evitarlo. Mantengamos horarios regulares de sueño y de comer. Poder respirar de forma relajada ayuda bastante en ese tipo de casos y no abusar de los medicamentos, sobre todo cuando está la desesperación propiamente del dolor o del ataque en sí. Ahora, ¿qué plantas nos pueden ayudar a nosotros a minimizar la migraña? Principalmente podemos hablar de lo que es el jengibre porque es eficaz cuando padecemos de náuseas. El jengibre es lo mejor para evitar las náuseas y vómitos. Y los principios activos de este rizoma mejoran los síntomas digestivos asociados a la migraña, como tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. Otra plantita que es la famosa matricaria o hierba santamaría. Esta tiene la virtud de disminuir la actividad que provoca, por ejemplo, la dilatación de los vasos sanguíneos y que puede desencadenar la migraña en las personas. La otra que es extraordinaria también es la famosa valeriana que la recomendamos mucho porque es bastante efectiva. Recuerden que ese es otro casito que queremos recomendar siempre. La valeriana generalmente tiene un olor algo desagradable. Si no es así, no es valeriana y no le va a hacer efecto porque la valeriana tiene un efecto extraordinario en este tipo de casos. Y sobre todo porque tiene efectos calmantes, sedantes y relajantes y para dolores también. La raíz de la valeriana se ha comprobado que es efectiva para prevenir y aliviar las cefaleas tensionales que se producen por nervios o estrés. Así es de que les recomendamos estas plantitas, estimados amigos y amigas. Recuerden siempre en los comentarios algunos dicen cuánto debo tomarla, qué tiempo. Nosotros la misma respuesta damos siempre. Esto se enmarca dentro de un estilo de vida saludable y si algo me cae bien a mí, pues yo lo mantengo permanentemente. Así es de que hasta la próxima, estimados amigos y amigas. Ha sido un gusto.